Los primeros niños nacidos el 17 de mayo de este 2021 recibieron la canastilla que agasaja su llegada en conmemoración a la fecha histórica. Estoy muy agradecida y todo muy bonito, todo me gustó y encantada de haber sido la primera mujer de París de ese día tan importante, en esa fecha tan especial para los campesinos. La organización, la ANA, es un reconocimiento poder haber estado entregando estas canastillas, que inicialmente se planificaron ocho, pero bueno, solo se entregaron el día de hoy tres, teniendo en cuenta que solo tres mamás dieron a luz por parte natural, tres en sin fuego, quedando el resto que son cinco, que se van a estar entregando en diferentes fechas conmemorativas, como es el 13 de agosto, 21 de septiembre y 1 de enero en salud al triunfo de la revolución. Más que lo material, es la intención de la organización y de la revolución. Yo creo que el único país en el mundo que hace esto es Cuba, y yo creo que eso es digno de reconocer, y bueno, de que los principales protagonismos, que son los hijos de estas compañeras que dan a luz, bueno, puedan disfrutar de esta canastilla, que la organización seguirá perfeccionando su trabajo y seguirá contribuyendo en función de que las familias cubanas tengan esto y bueno, otros artículos que también vamos a ir incorporándoles en función de seguir ayudando. De la mano de campesinos de Cienfuegos, Cumanayagua y Rodas, junto a las brigadas FMC ANAP, llegaron los artículos que son productos de donaciones y el trabajo manual de hombres y mujeres de la tierra. Esto de la canastilla, nosotros hemos convocado a las mujeres para ver de qué forma pueden ellas aportar para la canastilla. Unas han aportado con mediecitas, otras con jueguitos, otras incluso cositas ya nuevas que están usadas, pero bueno, se han puesto bonitas y le hemos incorporado a la canastilla. Así hemos logrado conformar la canastilla del municipio de Cienfuegos. Son campesinos que hemos logrado que ellas aporten con su trabajo y sus manos, que son maravillosas, porque son artesanas que han provocado que todas estas cosas se logren dentro de un municipio y de una comunidad y a mí me parece que es un impacto tremendo porque incluso se comenta. El aniversario 60 de la ANAP se extiende de esta forma con celebraciones que llegan a cada rincón de la geografía Cienfueguera. Alí en Armas Enríquez, Notisur.